Esto es Otra Historia, Elias Vásquez y César Ceres Amigo ven te invito una copa, ya no tomo, gracias No tomas bien te invito un café, que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Dime qué ha pasado con tu esposa, seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clave Llevemos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas, ella quince y nosotros dieciséis Dice, llevemos juntos serenatas, juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas, ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié, más nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Llevemos juntos serenatas, esto lo debe de saber Yo la guitarra y yo maracas, yo la guitarra y tú maracas Conquise a la mala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis